Bienvenidos a Juegate la Mesa. Hoy vamos a hablar de Gears of War, un juego de acción en primera persona. Tenemos como objetivo sobrevivir e ir destruyendo a todos esos locos que se nos van a acercar paso tras paso. Este es un juego en el que pueden participar hasta un total de 4 jugadores. Es un juego totalmente cooperativo y además precisamente necesitaremos de la cooperación para sobrevivir. Cada personaje, como por ejemplo Dominic Santiago, posee un conjunto de armas que nos permitirán luchar con mayor eficacia contra nuestros enemigos. Cada arma tiene dos valores inscritos en la carta. El de la izquierda sin uso de munición especializada y el de la derecha con uso de munición. Por supuesto, el uso de la munición nos dará una mayor cantidad de dados de color negro para poder impactar contra nuestros enemigos. Pero a su vez, nuestros enemigos, los locos, también se defenderán con unos dados, esta vez de color rojos. Gears of War es un juego muy dinámico y posee unas reglas de inteligencia artificial bastante sólidas. Pero nos encontraremos en más de una ocasión con el hecho de que de las salidas de emergencia o agujeros de emergencia nos van a salir montones y montones de monstruos. Desde Cantus hasta Guardias Cedones o hasta Drones. Pero atención, mucha alerta, porque si no los cerramos estos agujeros, estas salas se van a llenar de goma gom de monstruos. Los que hayáis jugado al juego de Gears of War de Xbox ya estaréis al tanto del tema. Pero los que solo hayáis jugado a este juego de mesa, ya os podéis preparar una buena complementación. Es necesaria para no sucumbir al terror de los locos. O más bien, al enjambre. Una de las peculiaridades de este juego es el uso de las losetas que se van formando a medida que vamos avanzando en la aventura indicada por el juego. Estas losetas siempre se van disponiendo de forma diferente y están diseñadas tanto en el anverso como en el reverso. A y B El sistema de juego es muy sofisticado porque los jugadores tendrán 6 o 7 cartas, dependiendo del tipo de miniatura que hayan escogido, en su mano. Y estas cartas representarán tanto las acciones que pueden realizar como las vidas que les quedan. Así que como más canséis a vuestro héroe, menos vidas tendrá. Ahora, ¡atención! Los turnos se disponen en una rotación de jugador y a aquellos que hayáis jugado al juego de mesa Dark Souls, ya estaréis familiarizados con este tipo de sistema. Es, Gear Software, un juego increíble. Un juego para disfrutar y sobre todo, para machacar a los locos, no dejéis que os pisen los talones. Muy importante, conseguid calaveras y utilizad vuestra inteligencia. Sin más, desde Juégate a la Mesa, ¡hasta la próxima! ¡Y no olvidéis suscribiros!